A donde queramos ir, iremos. Para eso es un barco. Lo que el Perla Negra en realidad es. Es libertad. ¿No les pasa que los personajes que más fácil podemos recordar también tienen una voz muy característica? Una voz que difícilmente podríamos confundir en nuestras memorias y asignarla por error a otro personaje. Por ejemplo, Dio Brando, Gyori Yagami, Goku, el príncipe del rap, el burro de Shrek. Estoy seguro que recuerdan esas voces con nitidez. Pero si te digo, ¿recuerdas la voz de Blancanieves en Shrek? ¿Podrías no confundirla? Será difícil y me dirás que es porque es un personaje secundario y tienes razón en parte. Hay personajes que destacan por sus ideales, por sus acciones. Algo en su vestimenta también puede llamarnos la atención. Pero además de sus características físicas, es importante la voz que lo defina como ese personaje que el autor quiere que el público rememore con facilidad. Público amante de las aventuras del mar. Ese es mi barquito al que vamos a jugar. ¡Venga esa porquería! Veo que te interesan los barcos y si te interesan los barcos tienes que jugar World of Warships, que son los patrocinadores de este video. Porque World of Warships está disponible para PC y cuenta con más de 400 barcos históricos que puedes controlar en más de 40 mapas. Ay, por fin, después de 20 años de trabajo, terminé de armar... Y además, este juego tiene eventazos como por ejemplo el evento de King Kong a la mierda. O la vez que entró Godzilla en el juego a la mierda. Hay más de 44 millones de jugadores y puedes elegir 5 clases diferentes de buques de guerra. Tienes acorazados, destructores, portaaviones, cruceros y submarinos. Descarga World of Warships utilizando el primer enlace de la descripción de mi video. Regístrate en el juego utilizando el código FIRE para que recibas la recompensa de 200 doblones, el acorazado premium de Texas, 20 camuflajes, un millón de créditos y 7 días de cuenta premium. Y además, para que tengas equipos y amigos con quienes jugar, voy a crear un canal en mi servidor de Discord para que te juntes con otros miembros de nuestra comunidad y así te pongas en contacto con otras personas para que jueguen. Gracias, World of Warships. Ahora sí, pasemos a la comparación de doblajes. Señor editor, suélteme la intro para este video. Esta introducción épica del personaje es inolvidable cuando veíamos a Jack Sparrow entrar a Port Royal. Y es entonces que momentos después lo escuchamos decir su primer diálogo. Cuesta un chelín amarrar el barco en el muelle. Y debéis comunicarme vuestro nombre. Y si os doy tres chelines y olvidamos el nombre. Bienvenida a Port Royal, señores. Es un chelín por amarrar el barco al muelle. Y necesito su nombre. Le doy tres chelines. Mi nombre no hay. Bienvenida a Port Royal, capitalismo. La primera característica de la voz de Jack es que es un personaje al que se le siente briago. Briago, que tiene alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales por el consumo excesivo de alcohol. Su forma de hablar se ve reforzada y justificada por lo que entendemos luego de él que le encanta beber ron, en cualquier ocasión, incluso estando encarcelado. La siguiente característica es su despreocupada forma de ser. No se permite el acceso de civiles a este muelle. Cuánto lo siento, no lo sabía. Si veo a alguno, seréis informados inmediatamente. Este lugar está fuera de los límites civiles. No estaba enterado, lo siento. Si veo a uno, les informaré de inmediato. Bueno, entonces. I confess. Es mi intención de acometer uno de estos barcos, pick up a crew and talk to the raid, pillage, plunder and otherwise pill for more weasley black guts. Bueno, confesaré. Me propongo tomar una de estas naves, reunir una tripulación en Tortuga y atacar, saquear y robar como una comadreja hasta reventar. Pues, confesaré. Pienso llevarme uno de estos navíos, buscar gente en Tortuga, robar, asaltar y sacarle las tripas a todos. Como mencioné, es despreocupado siempre, anda relajado. Y eso es parte también de la forma en cómo se expresa. Lo sentimos en su voz todo el tiempo. La voz del doblaje latino es dada por el actor Ricardo Tejedo y en el doblaje español por Luis Posada. Y si me preguntan la diferencia entre el doblaje español y el doblaje latino, es que la voz del doblaje de España carece de esa forma de hablar que, como dije en un principio, es propia de una persona briaga. Además que en el doblaje latino, Ricardo Tejedo le da un ligero raspado como si fuera una voz gastada por el propio estilo de vida que lleva. I can't breathe. Yes, I'm a bit nervous myself. No puedo respirar. Sí, yo. Yo también estoy un poco nervioso. No respiro. Sí, también estoy nervioso yo. And then they made me their chief. Y me nombraron su jefe. Y entonces me nombraron jefe. ¿Elizabeth? ¡Elizabeth! ¿Elizabeth? ¡Elizabeth! ¿Elizabeth? ¡Elizabeth! Aquí la atención se la lleva el grito del Comodoro Norrington. Esta escena la agregué para señalar que en algunas expresiones me gustan más las propuestas del doblaje español. O incluso algunas traducciones que hacen como cuando llegaremos a la parte del padre de Will Turner, la cual tiene una traducción que de buenas a primeras podríamos decir, ja, 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 esta parte es para el meme. Pero ya veremos que queda muy bien en ese doblaje. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow. Recordarán esto como el día que por poco arrestan al Capitán Jack Sparrow. Por ahí a veces alguien me dice en los comentarios que cuando el doblaje español hace un cambio yo digo que está mal y que cuando el doblaje latino lo hace yo le aplaudo. A ese concha a su madre me lo funan ahora mismo. Quise decir, estimado usuario, al parecer estás confundido porque no se trata de que haya un cambio sino de que si el cambio se adapta. En esta película, por ejemplo, veremos que hay cambios que fueron acertados y otros como que normal. ¿Eres el que están cando? ¿Los piratas? Te pareces un poco familiar. ¿Has tratado de ti antes? ¿Tú eres el que buscan? ¿El pirata? ¿Me resultas familiar? ¿Te ha amenazado antes? Procuro evitar cualquier familiaridad con los piratas. ¡Oh! Pues entonces sería una vergüenza manchar tu historial. Así que discúlpame. ¿Eres el que persiguen? ¿El pirata? Te me haces familiar. ¿Te conozco, muchacho? Siempre evito hacer amistad con piratas. Ah. Qué bueno. No pienso obligarte a hacerlo. Con permiso. Aquí en este caso prefiero la adaptación del doblaje español porque es más propia de la actitud y expresión de un pirata. Te he amenazado antes es la línea original y nos da a entender que las interacciones de Jack constantemente son conflictivas. Parte de su vida bohemia. No sabía que ahora hiciéramos prisioneros. Ha invocado el derecho a parlamentar con el Capitán Barbosa. He venido. Hablaréis cuando se os diga. Sin prisioneros, eso dijimos. Invocó el derecho de parlay con el Capitán Barbosa. Vine a negociar. Hablarás cuando se te diga. Un detalle de interés. Primero, la voz del pirata calvo negro en el doblaje español es una voz grave natural. Le queda bastante bien. Pero cuando se oye en el doblaje latino se siente que es una voz que no está en su registro natural. Ahora bien, esta voz es la voz de Itzy Dudkiewicz que a mi parecer él aún no iba dominando su técnica para voz grave porque ya sabemos que ahora él puede hablar así. Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Y tú, Atreus, no estás preparado. La primera película de piratas en el Caribe se hizo en el año 2003. Itzy Dudkiewicz se inició en el doblaje en el año 95, o sea que tenía ocho años de experiencia. Yo diría que estaba descubriendo su registro grave y por eso que ya años después puede dar una voz grave natural a Toretto o a Kratos. Espero que algún día le pueda hacer una entrevista a ese actorazo y si ustedes también lo quieren dejen sus 30.000 likes para decirme que sí. Vamos, dale al botón de like escúchalo como te lo pide y de paso únete a la comunidad más grande del doblaje con solo darle botón a suscripción escúchalo como te lo exige. Nunca se les pone la mano encima a aquellos que se hallen bajo la protección del parlamento. Sí, señor. ¿Y tú no golpearás a aquellos que tienen la protección del parley? Sí, señor. I am here to negotiate the cessation of hostilities against Port Royal. There are a lot of long words there, Miss Wernot, but humble pirates. He venido a negociar el cese de las hostilidades contra Port Royal. Oh, cuánta palabrería, señorita. Solo somos unos honrados piratas. Vine a negociar el cese de hostilidades contra Port Royal. Tenía años de no escuchar a alguien hablar así. No olvide que somos piratas. I'm disinclined to acquiesce to your request. Means no. No me encuentro en disposición de contentados. O sea, no. Lamento no acceder a su solicitud. O sea, no. A diferencia de Jack Sparrow en España, la voz que le dieron a Barbossa posee unos matices que sí van con la tosquedad de su rostro. Sin mencionar que el actor Mario Gass respeta cada gesto del personaje. Por nuestra parte, tenemos la gran participación de Jesse Conde como Barbossa, una voz que hemos escuchado en muchas ocasiones como el señor cara de papa, Salem Hitler, y hace poco en la reaparición del Duende Verde donde lo escucharemos lucirse con el personaje en la comparación de doblajes de Spider-Man No Way Home parte 2. Les dejo link directo en la parte acá superior derecha del video, pero lo ven después. Eh, 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 dije después. Eh, eh, ya, después. Y también les dejaré en la pantalla final de este video. Mirad, la luz de la luna nos muestra tal y como somos en realidad. No pertenecemos al reino de los vivos, así que no podemos morir, pero tampoco estamos muertos. Allá, la luz de la luna nos muestra como somos. No estamos entre los vivos y no podemos morir, pero tampoco estamos muertos. For too long I've been parched of thirst that I'm able to quench it. Too long I've been starving to death and haven't died. I feel nothing, not the wind on my face nor the spray of the sea. Hace mucho que no puedo sofocar mi sed cuando estoy sediento. Hace mucho que muero de hambre y no muero. No siento nada, ni el viento en la cara ni la espuma del mar. He sufrido muchísima sed sin poder saciarla. He estado años muriéndome de hambre, pero no he muerto. No siento nada, ni el viento en mi cara, ni la brisa salina. Los pequeños detalles que nos dejan los actores que podemos encontrar después al ver con detenimiento nos dan información que ayuda a profundizar en la psique del personaje. Por ejemplo, esto. No siento nada. No siento nada. No siento nada. Esa pequeñísima expresión fugazmente barbosa deja de ser amenazante y sobresale un poco como alguien que pide clemencia por todo el sufrimiento que ha pasado, pero luego se recompone. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el Joker de Arthur Fleck cuando abre la puerta antes de matar a Randall. Fugazmente vemos la cara de odio de Arthur al abrir la puerta y al ver hacia abajo y notar que está el enanito, personaje al que Arthur sí apreciaba, su expresión cambia de inmediato. Fíjense en esos pequeños detalles porque permiten matizar más una escena y reforzar a un personaje en sus acciones previas o posteriores o en sus características propias. Esos pequeños detalles son los que nos dejan los grandes actores. Tampoco el calor de la carne de una mujer. Ya podéis creer en las historias de Andasma señorita Turner. ¿Estáis viviendo una? ni el calor de una doncella. Es mejor que comience a creer en historias de fantasmas. Esta es una. ¿Qué estáis mirando? Volver al trabajo. Ni el calor de una doncella. El maestro Jesse lo dice con deseo que es el sentimiento predominante en ese momento cuando Barbosa quiere tocar a Elizabeth. Pero ella no quiere que la toquen. respeten a las demás personas gente si te dicen que no es no. Y ahora mucha atención al doblaje latino porque aquí hubo un error. ¿Quién ha pagado por el sacrificio de sangre ofrecido a los dioses paganos? ¿Y la sangre de quién se ha de ofrecer? ¿Debemos pagar el sacrificio de sangre a los dioses aztecas? ¡Sí! ¿Y sabemos quién lo pagará? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes lo primero que voy a hacer después de la curva se levanta? ¡Eat un montón de apelos! ¿Sabéis qué es lo primero que haré cuando desaparezca la maldición? Comerme un tonel de manzanas. ¿Saben lo que haré cuando se rompa la maldición? Será una manzana sabrosa. ¿Lo notaron? No. Bueno, escúchenlo otra vez. ¿Saben lo que haré cuando se rompa la maldición? Será una manzana sabrosa. Claramente esa frase de ¿Saben lo que haré cuando se rompa la maldición? No es dicha por Jesse Conde. La voz que se oye si no me equivoco es de este personaje gordito pelado. Pero originalmente quien está hablando es Barbosa porque él es el que hace la pregunta ¿Saben lo que haré al terminar la maldición? Comerme un barril lleno de manzanas se responde él mismo. Lo cual pierde continuidad en el doblaje latino y en el doblaje español lo hicieron correctamente. Este error no es poca cosa la verdad porque es una frase un tanto larguita. ¿Vos cread a vuestro padre ¿Cómo se llamaba? ¿Vuestro padre era William Turner? No. ¿Dónde está su hijo? Tú muchacha tu padre ¿Cuál era su nombre? ¿Era tu padre William Turner? No. ¿Y ese hijo? El hijo que salió de Inglaterra hace ocho años el hijo en cuáles que salió el sangre de William Turner ¿Dónde? Oh mamoncita mi hija Jesse Conde y Mario hicieron una actuación visceral excelente ambos actores de doblaje sintieron ese puñetazo en la cara de Elizabeth como si lo estuviesen dando ellos mismos ¿Quién eres tú? ¿Quién sois vos? Nadie no es nadie un primo lejano del sobrino tercero de mi tía pero posee una voz deliciosa de un buco me llamo Will Turner mi padre era Bill el Botas ¿Quién eres tú? Nadie no es nadie es un conocido del hermano de la tía de un vecino de verdad canta hermoso ese unuco mi nombre es Will Turner mi padre era Bootstrap Bill Turner la voz de Jack en el doblaje español de España comienza a tener aquí un matiz distinto ya que deja de sonar limpio y si lo hacía menos agudo sería la voz perfecta en el doblaje español de Jack Sparrow y seguro se dieron cuenta del detalle de el Botas que suena a meme yo sé yo sé en su momento fue el bromas y de ahí salió todo el enfados el martillazos el venganzas pero en esta ocasión decirle el Botas va a quedar bien ya veremos en la siguiente escena ¿Conoció a William Turner? Oh Bootstrap Bill ¿Conociste a William Turner? El viejo Bill el Botas ¿Conoció a William Turner? Oh Bootstrap Bill Bueno Lo que el capitán hizo Estaba un canón de Bootstraps Bootstraps Bueno Lo que el capitán hizo fue atar a un cañón las botas del Botas Las botas del Botas Y el capitán entonces amarró al cañón a Bootstrap con su ropa A Bootstrap con su ropa ¿Qué significa Bootstraps? Pues son estas orejitas de las botas y también las tienen las zapatillas que facilitan el ponérselas El apodo del padre de Will era Bootstraps y al decir en inglés Bootstraps están diciendo que ataron a esa persona de esas orejitas de sus botas al cañón y lo lanzaron al mar Es un juego de palabras En el doblaje español ese juego sigue existiendo ya que lo llamaron el Botas Así que por eso al decir las botas del Botas sigue manteniendo ese juego que puede ser un poco gracioso para este tuerto Pero en el doblaje latino se perdió totalmente ese juego de palabras Por eso les comentaba hace rato que si bien puede parecer que está mal decirle el Botas en realidad fue algo muy atinado de parte del adaptador del doblaje español La última vez que vimos al viejo Bill Turner se hundía en las tenebrosas tinieblas del fondo del mar y lo último que vimos del viejo Bill Turner era que se hundía en el gran y obscuro olvido atado para siempre al cañón Luego supimos que solo con su sangre desaparecería la maldición Es lo que se dice irónico Y luego entendimos que se rompería la maldición solo con su sangre Eso es una gran ironía Aquí puse esta escena por curiosidad y es que hay una mención de Davy Jones en el audio original la cual no se tradujo en ningún doblaje Eso es porque la frase Davy Jones Locker es una metáfora que se utiliza en el idioma anglosajón y se refiere al fondo del océano Según la Wikipedia se utiliza como eufemismo para los ahogamientos o naufragios en los que los restos de los marinos y los barcos son consignados a las profundidades del océano para ser enviados al casillero de Davy Jones Es curioso que desde aquí se nos estuviera anunciando que el padre de Will Turner iba a aparecer después como parte de la tripulación de Davy Jones la cual dio lugar en la segunda película de la saga Y ahora que Jack Sparrow nos enzarzaremos en una lucha épica hasta que suenen las trompetas del día del juicio final ¿Puedes rendirte? ¿Y qué sigue Jack Sparrow? Dos inmortales en una batalla hasta el final de los días y el armagedón Si quieres ríndete Diez años llevando esa pistola y ahora desperdicias el tiro No lo ha desperdiciado Diez años cargaste esa pistola y desperdiciaste el tiro No lo desperdició Esas últimas palabras de Barbosa traen tranquilidad No tiene miedo a pesar de estar muriendo no está triste está hasta podría decir satisfecho pues en su último momento en su lecho de muerte por fin siente algo incluso siendo la mano helada de la muerte acariciándolo para guiarlo hacia su descanso Como ven el doblaje de España también puede tener un buen nivel como en este caso incluso vi a varios suscriptores alegres porque hablaría de este gran trabajo que se hizo en el país europeo En esta comunidad del doblaje que hemos creado nosotros sabemos apreciar el buen trabajo sea del país que sea aunque a veces España no me ayuda con ese cometido Abogada Julca es en serio ok ese va a ser un tema para un siguiente video deja tu like y suscríbete para que YouTube te recomiende mis videos y no te lo pierdas muchas gracias por llegar hasta el final y conmigo será hasta la próxima chao